Música 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 Estamos aquí en PC, a ver como quito A ver, perfecto, perfecto, ok, y pues nada Como les comentaba, estamos aquí en PC Chicos, vamos a ver que tal nos va, estoy aquí Pues así en PC, así en modo YOLO Estamos aquí en lo que hicieron maquitos de PC chicos Tenía bastante tiempo teniendo este proyecto De subir PC al canal y pues nada chicos Les voy a explicar como va a estar esto de PC y todo eso Bueno chicos, el día de hoy les vengo Trayendo esta pregunta, si les gustaría que trajera PC al canal, solamente es una pregunta chicos Es un video pues diciéndoles de que si les gustaría Yo es muy importante para mi saber si les Gusta a mis suscriptores que traiga pues Este tipo de cosas, ya saben que yo nunca He acostumbrado a lo que hicieron traer de PC Al canal, simplemente ha sido Minecraft Pero de Pocket Edition y pues nada chicos Me gustaría que me dijeran si les gustaría La verdad sería pues algo extra O sea, no sería quitar un video de Pocket Edition Y meter otro de PC, sino que ya saben Que yo subo dos videos al día y yo Lo que haría pues un día a la semana O no sé, un día Un video de PC de manera random No sería todos los días, no sería una vez a la semana No les prometo una vez a la semana como les digo Tal vez sería una vez al mes, una vez a la Cada dos semanas, una vez cada cuando pueda Y como les digo, o sea, estaría bastante padre Ya que podríamos jugar diferentes cosas Podríamos jugar también a lo que voy diciendo ¿Cómo se llama? Pelear mobs, hacer cosas divertidas En Minecraft de PC que no se pueden hacer En Pocket Edition, obviamente No voy a dejar Pocket Edition ni mucho menos O sea, Pocket Edition lo amo Y como les digo, o sea, solamente sería pues Un video pues extra de vez en cuando Y bueno chicos, vamos a ver que tal nos va Como pueden ver, ganamos la primera pelea de PvP Vamos a jugar unas 3, 4 Para ver que tal nos va Y espero que les encante Ya saben, si quieren lo que hicieron Que traiga PC Comenten acá en la caja de comentarios Y digan su like chicos Y como les digo, o sea, sería algo extra No sería nada del otro mundo Solamente, pues, como de vez en cuando Cuando suba Gario Sería exactamente igual O sea, quitaría ese video random Y metería PC O sea, de vez en cuando No les digo todos los días Y bueno chicos, vamos a quitar esta cámara A ver, ¿cómo le hago? A ver, ¿cómo le hago? A ver, está perfecto Y vamos a jugar un ratito de PC Vamos a jugar un ratito PvP A ver que tal nos va Y bueno chicos, aquí estamos en la primera pelea de PvP Vamos a ver que tal nos va Espero que nos vaya bien chicos Ya que llevo bastante tiempo sin jugar esto Y la verdad me encantaría pues ganar unas partiditas Para que vean que Pues no soy tan malo Pero en realidad sí los voy A ver, vamos a ver que tal A ver, esto se mueve mucho Se mueve mucho Pero no nos va a ganar Perfecto, lo ganamos Y como les digo, este servidor es muy grande chicos Es un servidor muy grande de PC No es tan reconocido como Backlion Y todos esos que son súper famosos de PC De PvP Pero es un servidor bastante bueno chicos Y hay mucha gente bastante buena No hay tanto hacker ni nada de eso Y pues nada chicos Vamos a ver que tal nos va Como les digo, o sea Después voy a ir subiendo de nivel y todo eso Y vamos a jugar en diferentes servidores Donde haya gente más pro Y pues nada, aquí también hay gente súper pro Hay gente que sí me revienta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, perfecto, perfecto Y miren, miren, miren O sea, miren que calidad A ver, perfecto, lo matamos Y como les digo, o sea Vamos a tratar de lo que voy diciendo Pues ganar unas partiditas A ver que les parece chicos Como les digo Minecraft de PC Perfecto Vamos a jugar contra Fabricando 500 Esto seguramente Ha de ser súper bueno O sea, ha de ser El maldito pro de la vida A ver Vamos ahí Le metimos tres golpes A ver No nos ha tocado O sea, hasta ahorita Nos acaba de meter un golpe A ver, perfecto Está súper ganado O sea, como pueden ver No sé utilizar la caña Solamente sé Se golpear un poquillo Y no, nada más O sea, tampoco me quiero pro Ni nada de eso Pues mucha gente va a decir Ay, ¿qué es pro? Ay, yo soy mejor que tú Y obviamente yo sé Que hay muchos mejores O sea, hay gente que sí Pues me mata al instante Pero pues no sé Si sea mi ping No sé qué sea Pero el caso es que Pues de repente Pues gano O sea, la verdad No soy tan malo Yo pienso A ver Sé utilizar el arco Sé utilizar todo No sé utilizar muy bien la caña O sea, como muchos que Son súper buenos Utilizando la caña No sé así Pero pues Como les digo O sea, yo voy a tratar De dar lo mejor de mí Para mejorar junto con ustedes Y cada vez ser mejor Como les digo O sea, hay gente súper buena En este servidor Que me mata Incluso se quita la armadura Y me mata O sea, son súper buenos Pero pues hemos sido mejores Que los demás En estas partiditas Que hemos jugado Así que para nada Vamos a ver ¿Qué tal? Este se ve que controla A ver, vamos a metarlo No he utilizado mucho el arco Yo regularmente lo utilizo mucho Chicos Y como pueden ver O sea, miren Ese lagazo que me dio Seguramente Me había costado la partida Ese lagazo A ver, me quemó Como pueden ver O sea, es un probazo Pero lo matamos Básicamente porque Él estaba muy concentrado En quemarnos En tirarnos con la caña Y todo eso Y pues finalmente le ganamos Vamos a jugar a otra, chicos A ver qué tal A ver, perfecto Y como les digo O sea Bueno, chicos Vamos con la última partida Espero que les guste Y vamos a ver qué tal A ver Este ya pegó ¿Por qué? ¿Por qué no trae una skin? O sea, es que es premium No se olvidó Que no me lo creen No sé Es premium Es premium Porque yo soy premium O sea, no me A ver No me jodas No me jodas Vas a estar así, en serio Vas a estar así A ver ¿Sabes qué te digo? ¿Te gustó esto? ¿No te gustó, negro? ¿Te gustó? ¿No fui dicho? Cometela Cometela Este quería hacer la repiña Pero bueno Pero bueno Uh, me lo comí Este paquete de pistola Lo que me gusta Es como es PvP Pues no se ve el fuego Cuando me quemó Está bastante bueno Y bueno, chicos Vamos a jugar la última partida Espero que les guste Ya saben Para próximos episodios Es el caso que les gusta Minecraft de PC Como les digo Vamos a jugar Diferentes modalidades También podemos jugar En Cubecraft En la 1.9 Y diferentes versiones Chicos Incluso también podemos jugar Otras modalidades Que ustedes me recomienden Ya que pues Como les digo Me quiero hacer Pues bueno Para jugar con ustedes Y como les digo Me van a ver manquear Me van a ver Pues jugar mal Pues porque no soy Un probazo en esto Y bueno Vamos a jugar la última No sé utilizar la caña Ni nada de eso O sea Si soy bueno Pero no sé utilizarla Al 100% Y bueno Estamos aquí Vamos a ver Que podemos hacer Aquí me mete un flechazo Ya lo sabía Ya lo sabía Aquí se utiliza mucho De meter un flechazo Por la puerta A ver Aquí se pone a campear O sea Me caga la gente Que se pone a campear Tío Tío Pedrín A ver A ver A ver A ver Ahí está ¿Te gustó? ¿Te gustó? Eso es lo que siento yo Eso es lo que siento yo Cuando lloro A ver Ahí está Perfecto Perfecto Llevamos algo De ping Llevamos algo de ganada Llevamos Ganamos Perfecto Y como les digo Él utiliza mucho el arco Y yo solamente le metí un flechazo O sea Es que pues Me defiendo Como les digo Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Estas pequeñas partiditas Aquí de pvp Como les digo O sea Yo soy super manco Soy super malo Y pues espero que me ayuden Chicos Ya saben Si me quieren dejar cualquier consejo En la cara de comentarios Se los agradecería Al igual que también chicos Si quieren que traiga más micro de PC Al canal Pues les pido un like Así que por nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós